Soy Nicolás Rodríguez, estudiante de auditoría de la Universidad Finisterrae. A continuación, se le presentarán los diversos régimen tributarios en Chile, entendiendo según régimen tributario, al conjunto de normas que regulan las obligaciones respecto al pago de impuestos en el país. Estas normas son de suma importancia, pues ayudan a mantener al país mucho más organizado respecto a este tema. Y el objetivo de este video, dar a conocer los principales aspectos respecto a este tema y qué contribuyentes pueden adherirse a ello. Hoy vamos a hablar de los regímenes tributarios en Chile, explicados de una manera más sencilla. Bueno, para entender un poco más de lo que vamos a hablar más adelante, hay que tener presente qué tipo de contribuyentes existen en Chile. El contribuyente de primera categoría y el contribuyente de segunda categoría. El contribuyente de primera categoría es aquel que percibe ingresos de las rentas de capital y de las empresas comerciales, industriales, mineras y otras. Por lo tanto, en términos generales, tratándose de contribuyentes que posean o explotan bienes raíces agrícolas, no agrícolas, obtengan rentas de capitales mobiliarios, constructoras, periodísticas, publicitarias, etc. En resumidas, obtienen rentas de negocios propios. El contribuyente de segunda categoría percibe ingresos de las rentas de trabajo. Cuando se trata de rentas como sueldos, salarios, dietas, gratificaciones, predicciones, gastos de representación u honorarios. Provinientes del ejercicio de profesiones liberales, ocupación lucrativa. Bueno, ahora les vamos a hablar de los regímenes tributarios en sí. No de este en particular. Renta atribuida. Este es el 14A. Este régimen tiene por característica principal que se da atribuida a un 100% de las ganancias de la organización a los socios. Con lo cual, la empresa deberá pagar un impuesto de primera categoría como resultado del total anual. La tasa de impuestos que se aplicará es de un 25% y la totalidad del impuesto generado podrá ser utilizado por él o los socios como crédito del impuesto de primera categoría. Para la deducción de impuesto por patria. Algunas consideraciones en general. En este régimen se debe permanecer a lo menos 5 años antes de poder cambiar a otro. No tiene un ingreso máximo, ni un segmento empresarial en específico. Con esto me refiero a pequeña o mediana o gran empresa. Además, está obligado a llevar contabilidad completa. Con lo que conlleva estos registros. Libros mayor, inventarios, balances, libro de ventas, remuneraciones, registros RAP, FUF, REC y SAC. 4. Para poder acogerse a este régimen, el plazo es de dos meses después de haber iniciado actividades. Empresas que se pueden acoger a este régimen. Empresas que se pueden acoger a este régimen. La cual se puede manipular en cierta medida lo que pagará la empresa por concepto de impuesto de primera categoría. La tasa aplicada de impuesto a este régimen es de un 27% de bajo 7%. Además, solo el 65% de lo pagado por el impuesto de primera categoría podrá ser utilizado por los socios como un crédito para el pago de su global complementario. Algunas consideraciones que tenemos que tener. También en este régimen se debe permanecer a lo menos 5 años antes de poder migrar a otro. 2. También ningún segmento empresarial en específico está sujeto a este. Puede ser pequeña, mediana, gran empresa, etc. Además, tampoco está regido por un ingreso máximo anual. 3. También está obligado a llevar con telera completa y los registros correspondientes. Libro mayor, inventarios, balances, libro de ventas, remuneraciones, los auxiliares, registros RAP, FUD, REC y SAC. 4. Debe establecerse al menos por 5 años para poder cambiarse al régimen de simplificado o presunta, dependiendo de sus condiciones. Algunas empresas que se pueden acoger a este régimen. Sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas cerradas, sociedades por acciones, sociedades de personas, sociedades en comandita por acciones, agencias. Régimen de renta presunta. Artículo 24. Este régimen es en el cual el Estado presume la renta de los contribuyentes. Esto independientemente de los resultados reales alcanzados en su actividad y no considerando tampoco su contabilidad. 1. Para los agrícolas, el ingreso anual exigido debe ser menor o igual a 9.000 UF. 3. El impuesto corresponderá al 10% del valor corriente en plaza del vehículo, incluido en su remolque o similares. 1. También debe ser menor o igual a 5.000 UF. 3. Minería. El porcentaje dependerá del metal tratado y será aplicado a las ventas anuales en plaza de alivio del cobre. También tiene que ser menor o igual a 17.000 UF. Además, los socios podrán utilizar el 100% de lo pagado, por concepto de impuesto de primera categoría, como crédito para su global complementario. Además, también debería llevar contabilidad, libros de compra y venta, o llevar algún sistema de control de ingresos. Las empresas que se pueden acoger a este régimen son Régimen de tributación simplificada Artículo 14 En este régimen, solo pueden participar micro, pequeñas y medianas empresas, en las cuales el promedio de sus ingresos será tomado los últimos 3 años. Este premio debe no dar superior a 50.000 UF. Y deberán permanecer a lo menos 3 años antes de poder cambiar su régimen. La contabilidad se refiere a libro de caja, compra y venta, si es que se encuentra afectos a IVA, libro de ingresos y ingresos, si no se encuentra afectos a IVA. Esto no es obligatorio ya la contabilidad completa. Empresas que se pueden acoger a este régimen Empresa individual Empresa individual de responsabilidad limitada Comunidades Sociedad de personas Sociedad por acciones Buenas estimados, mi nombre es Fernando Navarro, estudiante de Auditoría de la Universidad Finisterra. Y en conclusión de este video Es que es necesario informarse de la forma en la que uno como contribuyente tributa en Chile Sea una persona natural o persona jurídica Debido a que si no existe un cierto entendimiento de estas normas Uno podría caer en algún problema tributario Sean multas, intereses, una mala elección de régimen tributario Que además de una pérdida de tiempo y dinero Para regularizar esto Nos puede retrasar el crecimiento de nuestro negocio O, en algunos casos también Llevarnos a la liquidación de este Debido a la gente Estirada en Chile Y en algunos casos De esa zona